Una niña y seis personas más fallecieron por enfermedades virales en la semana del 4 al 10 de diciembre en Nicaragua. Por medio de un mensaje oficial, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, llamó a la población a cuidarse más de esta enfermedad. Leptospirosis 24 confirmados esta semana, 748 en total en el año, 528 llevamos el año pasado a esta altura. En la semana se reportan tres fallecidos, en el acumulado de 11 personas fallecidas por esta causa en el 2017. Hay que desarrollar todas las acciones que nos permitan atender este brote antes de que se convierta en una epidemia. Según el informe epidemiológico brindado por el Ministerio de Salud nicaragüense, en la semana también se reportaron ocho casos positivos de dengue y 461 casos de malaria, para un acumulado de 9.663 en lo que va de 2017. Al mismo tiempo, el Ministerio de Salud nicaragüense registró seis personas fallecidas por neumonía y 2.547 casos confirmados, para un acumulado de 134.638 y 278 personas han fallecido por neumonía en lo que va del año en Nicaragua.